La vida y la obra de José Francisco de San Martín, el libertador de América, es conocida por todas y todos. Se trata del mayor prócer de nuestra patria y uno de los personajes centrales en las luchas independentistas que a comienzos del siglo XIX le dieron la libertad a los países de la América del Sur. Lo que muy pocos saben es que cuando San Martín nació en Yapeyú, aquel pueblo pertenecía a la gobernación de misiones, por lo que es natural llamarlo como el Misionero San Martín. Luego de la expulsión de los jesuitas en 1767, las antiguas misiones guaraní jesuíticas se organizaron como una provincia con doble dependencia, ya que los pueblos de la costa del Paraná quedaron subordinados a Asunción del Paraguay y los de la costa del Uruguay bajo la administración de Buenos Aires. En ese contexto, Juan de San Martín, el padre del libertador, fue designado como administrador del pueblo de Yapeyú. Ese es el motivo por el cual San Martín nació en Yapeyú el 25 de febrero de 1778, en lo que por entonces era territorio misionero. Esto está ratificado, por ejemplo, en el acta de matrimonio entre San Martín y Remedios Escalada, en el cual el creador del regimiento de granaderos a caballo informa que es natural del pueblo de Yapeyú en Misiones. A los pocos años del nacimiento de San Martín en Misiones, la familia se mudó a España, en donde el joven José inició una exitosa carrera militar. En 1812, San Martín regresó al Río de la Plata para ponerse al servicio de las luchas por la revolución y la independencia. En Buenos Aires, creó el regimiento de granaderos a caballo y se convirtió en uno de los oficiales más importantes de los ejércitos de la patria. En 1814 fue designado gobernador de Cuyo, territorio integrado por Mendoza, San Juan y San Luis. En apenas dos años conformó el ejército de los Andes, con más de 4.000 soldados, milicias y fuerzas auxiliares de apoyo logístico. Para ello, convirtió a Mendoza en un centro industrial y productivo bajo un férreo control del Estado. En 1817, al frente de ese ejército, cruzó la cordillera de los Andes y venció a los realistas en la batalla de Chacabuco. Un año después, volvió a vencerlos en la batalla de Maipú, con lo que consolidó la independencia de Chile. Luego de formar una importante escuadra naval, en 1821 desembarcó en el sur peruano. Tomó la ciudad de Lima, el centro del dominio imperial español en América, y declaró la independencia del Perú. De esta forma, aquel niño nacido en las misiones se transformó en el libertador de Argentina. Chile y Perú, uno de los próceres más importantes de nuestra historia. Un misionero, nacido en esta tierra.